Este es mi Richard Señor ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás? ¿Ya listo? Todo listo, vamos a comer guacamayas hoy Guacamayas Slovotsky es un gran comediante ¿Quién te manda a llegar fagado hasta las tetas? Estando Pero, Ex-Biner Bájale tantito a la tele que estoy haciendo el video, por favor Según el abogado Y ahora hasta salen películas Es uno de mis mejores amigos Nos conocimos en el circuito de la comedia en México Y nos hicimos casi que novios Es más, hasta nos marcamos en las noches para contarnos chismes Y alguna vez él me había dicho que las guacamayas son muy malas Está queriendo quedar bien con ustedes, León Es un bolillo Con chicharrón adentro y pico de gallo Es algo que te preparas antes de que llega Bueno, la del VIPs te deja su canastita Es como lo que te hace antes de que pidas Eso es un comida típica Cuando no traes para pedir un platillo y agarras todo lo que te pusieron de botana A ver si vamos a ponerle mantequilla A ver azúcar Como de que no, mascabado Ahora si voy a querer por favor un pozole Es que fuimos a dar Yo di como 3, 4 shows en cárceles Y justo cuando fuimos a Santa Marta Aparte fue muy cagado wey Porque fuimos al mero penal a dar show Y nosotros pensamos que a los que les daban los shows Sea a los bien portados o algo así Y llegamos y como 4 de los internos te echan la mano Que con el telón Que oigan quieren algo Tal y tal Y wey muy cagado Porque les preguntabas así comiendo con ellos Oye, ¿tú por qué entraste? ¿Fue como un fraude o algo así? Te decían No, mate a dos personas No, mames ¿Quieres más agüita? No No, ya está bien Aparte a mi me daba risa porque unos huevos Los de... Perfecto a Luke Jonathan Yo soy de Canadá Yo soy Luke Jonathan Sé que me veo como un mesero En un antro gay Unos huevos los de Luke Jonathan wey Porque se los traía de bajada cabrón O sea, y de todos A quien más me daría miedo O sea, sería ser Luke Jonathan O sea, es canadiense Güero Blanco Blanco Guapo Evidentemente, o sea Si yo fuera Luke Jonathan Yo siento como Yo creo que hoy me van a putear Y el huey se traía pan y verga A todos los internos O sea, de repente nos ponen a comer En un como cuartito de juegos De los custodios Estábamos ahí comiendo Y el que nos estaba echando la mano De los reos Este... De los internos Perdón, no reos De los internos Este... Se sienta con nosotros Estábamos comiendo Y vimos que tenían juegos de mesa Y dice Luke Jonathan ¡Ja, ja! Tienen Monopoly Y le dice al interno Le dice Seguro siempre acaban en la cárcel, ¿no? Yo sí Güey, te van a agarrar A vergasos, güey Luego Nos mandan En otro show En otra cárcel Comemos en el comedor Y nos ponen a uno de los internos Como a meserear A darnos un trato VIP Porque íbamos a dar show, ¿no? Pero iba como medio de malas Como de No sé por qué Le estoy mesereando a ustedes Y llega y dice Hay pollo y arroz Quieren las dos cosas Y dice Luke Jonathan ¿Me podrías dar Por favor La carta de vinos? Quiero ver Que tienen en la vinoteca De aquí Y se me queda De la cara del güey De todos cagados De la risa Y el güey Sí, de que Es su primer mes Y tiene que Va a querer pollo O no Luego Luego Nos sentamos con unos chavos Y nos dice uno Nos deberían de dar Un curso Para escribir comedia Y que podamos hacer shows así Aquí adentro Y le dice Luke ¿Para qué? ¿Para qué quieren Que les enseñemos? Al final del día Se van a acabar robando Los chistes No man Los pinche Luke Güey ¿Qué estás haciendo? Güey Si en la condesa Lo verguiaban por eso Oiga gente El güey En el reclusorio oriente Güey Así Ah Se lo van a robar Y qué están los güeyes En ese sí se rieron Güey Pero en el de la Carta de vinos No Era inminente ¿A dónde vas pendejo? ¿Vas por gasolina? Ya voy Es que necesito Ir por unos litros De volada rápido Ahorita te alcanzan el K Es que güey Traigo mis medicinas De señora Dato curioso De Slovotsky Es una señora Soy una señora Es una señora Y carga con como 17 medicamentos Tengo achaques de la espalda De la migraña Tengo gastritis Y no encuentras la de la gastritis Y no encuentro la de la gastritis Me voy a tener que chingar el J2 Así Es algo que no me despédate Se ha vuelto ya tradición En estas grabaciones Este A todo el Cruel es Mama De nuevo Y es comercial gratis Para Barcel O sea lo estoy haciendo Porque yo sí hago comerciales Y el producto lo vale J2 Sí Así hay Uff No Yo capaz Más bien pruebo esta madre Me da mucha risa Que no sé si te ha pasado Cuando vas a un Ops O un Seiden Olo así Cuando estás pagando Y cuando pones tu PIN La reacción de todo el mundo Alrededor de ti Es como de si te hubiera sacado La verga Porque es como No yo Oh Se van a la bodega Muchas gracias En el Vive Latino Me la crucé En medios Justo así Ella iba saliendo de una Y yo iba entrando A ese mismo Estación Y yo soy así grande Wow Si es titititita Real me llegaba a la cintura Era una locura Lo chiquita Que está mandititita Nunca he acabado De entender Cuando Cuando es Una persona chiquita Porque no les gusta La palabra enanos Persona pequeña Sí Persona pequeña Yo no sé A partir de cuando Ya es persona pequeña O solamente chaparro De la frente ¿No? Si no Fuera de mamada No Si en serio O sea hay gente muy chiquitita Ay está chiquitita Ajá Si se pueden patear su frente Si te pueden dar un cabezazo En los huevos Ya son gente chiquita Si se emputa De que le diga Que está chiquito Es un enano Buenas tardes Don enano Y que se encabrón Y te patea la espinilla Es un enano Es muy cagado Que los enanos Tienen mal carácter Como que va Es parte del paquete Viven encabronados Caminan emputados Siempre están emputados A mi como me daba risa Digo que Es una cosa espantosa Yo Hashtag México Pero Cuando ponían al Margarito En la televisión Aparte Michas mierdas Lo cargaban Porque lo cargaban Y ahora Se ponía así Era algo más Que un enano Porque ese güey A los 30 Se veía de 128 No No Si Si ese güey Era como raro Yo de hecho Creo que tengo una foto Con ese señor Me acerqué Y me puedo tomar una foto No Hijo Bueno madre verga Igual no me vas a alcanzar Si corro Foto con Margarito Te voy a cargar Quieras o no Pendejo La foto así Es boomerang Me enteré hoy Que está la feria del globo El mejor día O sea güey Solo a mí Se me ocurre Es el día más importante Mira lo bueno Es que abres tú Entonces si ahorita Solo llegan 10 personas Tú haces una hora Y yo hago 10 Eso es lo que yo creo Que deberíamos de hacer A huevo Ay pero si Ya me puse nervioso Con eso Porque si sabía Que había pocas reservaciones No hay muchas reservaciones Y luego llego güey Y me dicen Si es que con lo de la feria del globo Con la que Esa feria que solo es una vez al año Y que todos van Y que todos los globos se producen aquí Ok va Bueno esperemos Esperemos la gente que solo se dedica a globos Venga aquí Porque ya están hasta la madre Va a venir gente que Va a venir globofóbicos Sí Ese día Va a venir globofóbicos Pero bueno se murió en un globo Pero pues a esto nos exponemos chavos Esta es nuestra vida Esta es nuestra realidad Afortunadamente hoy hay camerino Desafortunadamente hoy es la feria del globo Y hay 4 personas 4 personas a las que le vamos a dar el show Pero como van a reír Van a reír un chingo de las 4 personas Va a ser el mejor día de su vida Si ya se supone que van a haber llegado Esos 4 Tal vez Ay ni me gusta asomarme Hay 4 personas porque ahorita hay 3 grabándonos Más el güey que compró su boleto No lo bueno es que viene un primo Güey hay más personas en el crew Que gente del show Que de buen chiste es lobo Es bravo Pues a ver que tal Mira ya estamos aquí Que pase lo que tenga que pasar Firmes y dignos Como eso es lo que nos acaba salvando mentalmente En cada show malo Mira que pase lo que tenga que pasar Pues ya estoy aquí Que es lo peor que puede pasar Que te maten Hay más gente que comediantes Entonces ya hay show Mira la gorda que está ahí hace ver como si fueran 10 Ya está bien güey Ya está bien No no mames güey Cuando empezaba Cuando estaba con la chiqui squad Y dábamos shows en taquerías güey Que de verdad era deprimente güey Que te bajabas Y Eran tan culeros esos shows Que así te festejaban Como si hubieras ganado el mundial Cuando decían Güey Uno de los de la mesa De allá de la esquina Sonrió durante uno de sus chistes güey El güey que estaba pidiendo más piña No mames Voltuelo hizo como No mames güey Y este güey Regresa porque regresa Aquí están sus 100 pesotes Gracias güey Gracias Los ustedes nos pagaban Los ustedes nos pagaban Era una taquería que se llamaba El Elvis Chingazo de besos A mi bandita de El Elvis ¿Dónde era eso güey? En Insurgentes El Elvis Y güey literal Aparte no había escenario Número uno Y ni siquiera había un lugar Del que te pudieran ver todos Entonces tenías que pasar Entre las mesas Así como ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está bueno el de pastor? ¡Qué buena onda! ¿Alguna vez han visto la caricatura De Y te movías porque Aquí no te ven por el trompo Acá no te ven por los nachos Aquí no te ven por El mesero valiéndole verga Así se atraviesa Sí, sí, sí Güey Es horrible Yo tengo la buena fortuna De que mi peor show Fue mi primer show O sea en su momento Lo ves como Ay qué mal pedo Sí, claro Cuando empiezas desde el piso Sí Hombre ya ya No más Llegaron ocho A huevo Va a ser cabrón Porque ya mi primer show Fueron cuatrocientos borrachos Que no me quisieron poner atención Ni uno Sí, no mames Ni uno Sí, está cabrón Entonces ya ya empecé En el piso Fue una graduación Sí, era el after De una graduación De una escuela mamona Acá irlandés Cumbres Mira flores Un pedacito Y eran hasta el cepillo Güey Era en el hive En el antro este En otros bosques Güey No mames Y mi primer show Yo no sabía ni que existían los open mics No Vi una vez un video de Sofía Y yo como Ah, ok Ya llegué estando a ver español Me puse a escribir Lo hacía con mis cuates Y un día un primo me dice Oye, un amigo está organizado Una graduación ¿Tienes quince minutos? Y yo Perdí a todo el público A los treinta segundos O sea, de Pues es un show, güey Es un show ahorita complicado O sea, si ahorita lo haces Es complicado Imagínate en ese entonces, güey Mi primera vez, güey No, no mames O sea, literal Ya a los treinta segundos Ya la gente me estaba dando las espaldas O sea, ya escuchaba yo a la gente Que ya estaba en otro pedo Así como de Estas son las mañanas Durante mi show, güey Y yo estaba así ¡Gabriel! 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 Y fue poniendo su nuevo Shot, 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 shot A ver, foto con Paula ¡Foto con Paula! Y así, güey Y pues yo no tenía la experiencia Para ver ¡Cállate los ticos! A ver, ¿quién está hablando? No, no tenía esa realidad Y aunque la tuvieras, güey Les vale pito, güey Están en su graduación Quince minutos Porque aparte era mi primer show No fue como que dije Ya, me voy a bajar Me aventé los quince minutos No mames Contándomelo a los pies Te sigo No mames Y bueno Poco no cuando te subes al metro ¿Qué pedo con los tacos, no? A veces vienen bien poquitos ¿Sí o no? No, güey A mí me tocó una vez En un centro comercial en Cuernavaca Al aire libre, güey Y tipo Antara La gente está comprando Se asoma del Aldo Conti, güey Así Y un pendejo en medio Contando chistes, güey Era tal Era tal El grado de que no me pelaban, güey Que empecé a decir No me están haciendo caso, ¿ah? Puedo decir ahorita Que soy fanático de masturbarme Pensando en mi mamá Y nadie se va a sacar de onda Nada Luego, es que me encantan esas tetas Son las primeras tetas Con las que tuve contacto Así, güey Y nadie, güey Nadie ni cuenta, güey Nada, güey Termino el show De que ya me voy a mi mesa Y, güey ¡Slamo! ¿Me puedo tomar una foto contigo? ¿Qué es aquí, güey? Verga Llevo una hora Dando show ahí en el piso, güey Horrible, güey Qué cagada Qué cagado la banda Que te vio hacer esos shows Y que después te ubique O sea, imagínate que alguien Que alguien Que me haya visto abriéndole a Sofía En el auditorio Había dicho Yo a ese güey Una vez lo vi en el pan de Xplend En las trajineras Ese güey una vez Se subió a mi trajinera En Xochimilco, güey No mames Lo que hacen como para Amarrar el material, güey Es como cuando Robert De Niro Pierde un concurso de imitadores De Robert De Niro Haciendo pensar que eres tú Así de No mames Se sube a hacer shows culeros, güey Para que tú creas que no es él, güey No mames Está cabrón No mames Y no mames No mames Y no mames Quedan Y no mames ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!